En las imágenes se ve a Kazoo bailando, cantando y gozando de la noche según la publicación del video. Es y todavía seguirá siendo trending la bumba que ha causado el anuncio de noviazgo de Nodali y Ángela Aguilar. Una relación que tuvo que pausarse, pero este año se hizo oficial. Y aunque todo internet ya crucificó a Angelita poniéndole un sinfín de apodos y memes, la mayoría se ha solidarizado con Kazoo, quien a simple vista es la más afectada. Pues para la mayoría ella andaba feliz con su carrera exitosa en Argentina y simplemente fueron a descuadrarle la vida y hasta le dejaron un hijo. Pues mientras el papá de Inti vive su amor plenamente, la otra argentina está en casa cuidando de su bebé, sola, sin pareja, sin el papá de su niña y con la fama de haber sido engañada. Sin embargo, la historia podría tener un matiz distinto, pues cuando Nodal rompió el silencio sobre su relación con Ángela Aguilar el 11 de junio y derrochando amor en el escenario. El pasado 8 de junio, la nena trampa fue captada en una discoteca, aparentemente disfrutando de la soltería. Pues mientras algunos usuarios manifiestan que no es justo que abandone a su hija para irse de fiesta, otros aplaudieron que salga adelante y se divierta y rehaga su vida con sus amigos. Espera, aún hay más. Pues a consecuencia de este suceso, Kazoo pasó de ser la víctima a victimaria y le andan sacando su pasado de cuando anduvo con Bad Bunny, allá por el 2017 y 2018. Y aunque nunca lo confirmaron y pasó desapercibido, los fans nodalistas le andan recordando los enredos amorosos de caso y ventilan cómo se daba sus arrumacos y besos sin siquiera ser novios. Ya entrándole al tema de su pasado amoroso, quien sí fue novio oficial es Tomás Manuel Campos, un cantante argentino. Pues aunque su relación no perduró porque sus carreras los mantenían separados por mucho tiempo, aún mantienen una sana amistad. En 2021 conoció a otro cantante argentino conocido como J. Ray, lo que fue considerado un romance, pues no duró demasiado. Es más, hace unos meses se supo que ya anda con María Becerra. Con esto, vemos que aunque se intente empañar el historial de la nena trampa, realmente no hay mucho que buscar, pues la gran polémica fue con el conejo malo. Y aparte de eso, no hay más, ya que sus relaciones por lo visto han sido bien cuidadas hasta ahora. Al final, ¿qué es lo que opinas? ¿Consideras justo que comparen las relaciones de ambos cantantes? Déjanos tu opinión aquí abajo. Y no olvides seguirnos en todas las plataformas sociales. ¡Gracias!